...del embarazo de ella. De hecho no hubieron muchos embarazos. No, no, vos, Zuner. ¿Eh? ¿Vos, Zuner? Yo no. Ah, por eso, te agarrás la parte. Yo tengo 65, ya no puedo. ¿Ah? ¿65 qué? ¿65? ¿De embarazo? De diámetro. ¿65 qué? De diámetro. ¡No! ¡La bestia! ¡De cintura! Está hablando de la cintura. En diámetro de la cintura, de diámetro.